Te gustan pedazos de piel que no nos quita Haciendo chistas y burbujas Abrazo a rapidito, porque señalan a ti te gusta Te gustan, te gustan, te gustan Te gustan, te gustan, te gustan Pues si Calame, 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 calame Pronto en el cine ¿A quién dedicas esta canción? No la he escuchado Igual, ¿a quién dedicas? ¿Se la dedico a quien quiera escucharla? Hace